Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Últimamente mi esposo está como un poco estresado porque hay muchos ratones de esos chiquititos y pues ahorita Meme quiere poner algo para que se... ya sacar todas las plagas porque hay demasiado y yo le digo a Meme que traiga unos gatos pero igual no todos los gatos le hacen agarrar a los ratones, ¿no? Lo digo porque yo he visto. Ahora lo que vamos a hacer es... mi esposo quiere romper ayuno en un restaurante que han abierto por ahí por el vecindario en el centro, un vecindario en el centro de la ciudad. Hoy dijimos no vamos a cocinar, vamos a comer algo por ahí afuera y de paso queremos ir a visitar a mis suegritos, ¿no? A mis lindos suegros, a conversar un rato, a echarle el chaisito, ustedes saben. Ya viene. ¿Compraste para las ratas? Una trampa para la rata y no tiene veleno, es un pegamento. Yo hablé con veterinario porque sabe, él es el doctor de nuestro pelotito y también que cuida a otros perros que estamos cuidando en barrio. Siempre llevamos aquí, por eso tenemos una comunicación muy buena. Y sinceramente yo le pregunté, mira usted sabe que tenemos un perrito que es travieso, que a veces que está por ahí, por allá, puede encontrar tal vez ratas muertas, que puede ser, con curiosidad puede lamer, entonces dice que no te preocupes, eso no va a pasar. Y te recomiendo que este pegamento funcione muy bien. Me dijo que si es rata grande o rata pequeña, yo dije no, yo lo vi que es pequeña. Mouse, dijiste tú el otro día. Mouse, sí, Jerry. Dijiste Mickey Mouse, Dalis, hay mucho Mickey Mouse. Somos Jerry. Entonces, eso me recomiendo que no tiene veneno, es un pegamento, dice que ponle un cartón y ahí va a pegar la rata. Esperamos y funciona muy bien, dice. Y él trabaja en pueblo, que mucha gente pregunta, que mucha gente compra, tiene su experiencia, vamos a intentar. Me gusta que no tiene veneno, puede atrapar sin venenar a nada, no sé si por la rata es buena o no, pero la rata tiene muchas infecciones y puede contaminar, puede pasar a los perros, porque los inmunes o los perros no son buenos. Gatos sí, son fuertes, incluso pueden comer, a veces comen las ratas, pero perros no. A veces con caca de las ratas puede infectar los perros. Por eso yo dije que tenemos que tomar una precaución muy rápido, para que no nadie enferme por nada, porque hay otros perros en el mismo lugar. Bueno, es un pueblo. Hay ratas que suben a los barcos. No hay ningún lugar en el mundo que no existan las ratas, es una realidad. Pero no queremos que vivan con nuestros perritos en el barrio. Entonces, tenemos que defenderlos, que no se producen tanto, porque las ratas, cuando veas uno, un año después, no sabes cuántas cienes más ratas puede estar. Por eso vamos a ver que si funciona, ojalá que limpie el barrio. También esto es un collar para nuestro pelitito. El pueblo es muy barato. Yo le pregunté al veterinario, ¿por qué usted vende más barato que la ciudad? Vendió por dos dólares, eso compramos. Porque no sabemos qué pasó, porque cuando fuimos a viajar, se cayó el collar de Mateo. Bueno, entonces compramos uno nuevo, así, elegante. Pero no se le va a ver, porque es negro. Sí, pero no tiene que ver tampoco. Y tiene puntitos, igual se va a notar. Mira, tiene este cinturón, metal, color metal, se va a notar que tiene collar. Bueno, vámonos. Amigos, les cuento que andamos por aquí, nos dimos un cruce por otra calle para ir a la ciudad. Y miren lo que hay ahí. Uy, viene el carro, Dios mío. Aplasta. Miren dónde puso el nido en la antena. Es una cigüeña. Ya llegaron, miren. Ya es primavera. Y ahora sí están listas las cigüeñas haciendo nido. ¡Wow! Es enorme ese pájaro. Miren la antena, solo para que se den cuenta. Ya está al fondo, la montaña blanca es Pamukkale. Y veníamos por ahí cuando, pum, mi esposo me dice, mira, ya llegaron las cigüeñas. Ya están listas aquí en primavera. Siempre vienen aquí en primavera hasta verano. Y luego se van a África. Es enorme, enorme, enorme. Qué viento. Es que aquí es más alto, montañoso. Pero eso el viento es más fuerte. No, no. Bueno, ya llegamos Es una zona nueva de Denizli Denizli es una ciudad hermosa, la más bella de Turquía Bueno, les cuento que me gusta mucho esta ciudad Porque es grande pero no inmensamente grande Y hay de todo, solo le falta mar De ahí todo es muy bonita Sobre todo me gusta que es bien limpia esta ciudad Muy, muy limpia, muy limpia Me gusta mucho, la amo, la amo Es mi hogar, es la ciudad que me acogió Y para mí Denizli tiene una gran importancia en mi corazón Aparte que todo me ha facilitado Los trámites, papeles, la ciudadanía, todo, todo Me gusta mucho esta ciudad Y la gente me ha tratado casi Se puede decir que el 95% me han tratado muy, muy bien aquí en Denizli Estoy muy contenta de vivir y ser Denizli leña Bueno, estamos aquí en un parquecito Y tenemos que cruzar solamente la calle Y vamos a comer Todavía falta como 20 minutos, la verdad Pero hasta mientras vamos a ver el menú Revisar un rato por ahí Y ya Miren qué bonito el área Por aquí Ahí para hacer ejercicios Bien, bien bonito A esta zona no hemos venido casi Ya están saliendo los árboles de cereza Aquí por primavera también hay No tanto Pero sí hay Los árboles de cereza Con las flores Así bien bonito Me encanta Y aquí pues La gente trae a sus peluditos A dar vueltas Porque ya veo por ahí Las personas con sus perritos Miren Miren, esos árboles son muy bonitos Y estos son departamentos No es una zona lujosa Denizli tiene unas zonas ultra lujosas Muy muy bonitas Es una zona media se puede decir Y son departamentos por aquí Y por acá hay como restaurantes Lugares para hacer compras Y por ahí tienen sus perritos Este es como para hacer ejercicio Mi esposo no sé a dónde se fue Por allá anda Yo me bajé porque Ah va Para volver a parquear el carro Y miren Es muy lindo Incluso cuando yo me he ido Por ejemplo a los pueblos O así a los alrededores Es muy limpio también No se ve basura No se ve nada Y todos lados hay Estos carritos de basura Porque generalmente Yo hablo por esta ciudad Igual cada ciudad es diferente Aquí Denizli Sus pueblos es muy muy limpio Miren las florecitas Que tiene este árbol Qué bonito Miren Hay la blanca Esta que es como roja Rosada Y hay una blanquita Me gusta Me gusta Ya llegó la primavera Vamos a comer De entrada De entrada nos trajeron Los ensarma Con yogur Ya saben Hojas de parra Rellenas con arroz Y estos de aquí ¿Qué son amor? Esto puede ser Uno De verduras Es como Coliflor ¿Qué son? Esto es una tabla ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no? Patates De papas De papas Se hace Trabajar ¿Tú no? ¿Tú no? Ok, gracias Papas Especies Y aquí tenemos Dátiles Dos tipos de dátiles No puede faltar normal Lecmec Pan normal Kemal paxata Trabajar Aquí Kemal paxata Sí Sí Y tiene como Salsa de Sésame El postre es mega dulce, sabe arder la garganta Yo me como la mitad de uno porque es súper dulce Por eso ponen el sabor, que hace balancear un poco el sabor Ya falta 10 minutos Ya nos trajeron la sopita de tomate con queso, así se ve Y agua para romper el ayuno Yo creo que ya un minuto máximo, ¿no? Un minuto, dos minutos, sí Sí, mi amorcito Es muy tranquilo el restaurante, realmente el tiempo de ramadón Muchos restaurantes están llenos y no trabajan sin reservación No reciben si no tienen reservación Bueno, aquí es un poco afuera de la ciudad, tal vez por eso O tal vez es un restaurante nuevo, por eso la gente no conoce No sé por qué razón, pero a mí no me importa Me gusta, sí que no hay mucha gente más tranquila, más privada Que nos atenta el momento, como sentimos a re este lugar Por eso me gusta y la comida también se ve bien Por eso no entiendo por qué razón Pero a mí más importante que tenemos un buen tiempo compartiendo Y ya llegó el platito fuerte, que son papas, un poquito de carnes, arroz Muy bueno, mira, era un solo menú, pero nos dividieron en dos platos Miren, cebolla, no puede faltar la cebolla cruda Y las carnes, pollo, borrego y res Es que Dalí no come mucho Y después come choc-te-shek y las choc-saus Y su airán, no puede faltar su airán Entonces yo dije que ya vamos a compartir un menú Porque después queda muchísima comida y me lleno con platos de Dalí Porque ellos comen como cuartos del plato, por favor Como como pajarito, siempre he sido así mi almorcito Ella tiene un hambre que piensa que va a comer una montaña de comida Pero en fin, come solo dos cucharas Es que me lleno rápido Sí, estoy segura que con sopa casi te llenaste Sí, medio, medio Sí, dos cucharas más vas a comer, estoy lleno Hasta me abro el pantalón Yo creo que mi estómago es chiquito, amor Solo comes dos cucharas al día Sí, es que mi estómago se llena rápido Yo aprendí, esto me pasó mucho antes y a veces me da vergüenza Yo digo, un menú solo con un par de cosas posible, por favor Sí Porque tal vez nos piensen que no queremos comer, no queremos gastar, ¿no? No por eso Estamos ya en la casa, ya son las 10 de la noche Nos quedamos un ratito conversando Y me llegó un paquete, un pedido Que es para organizar los maquillajes, cremitas y cositas Porque tengo, miren, así, tengo todo regado Porque no tengo espacio Vamos a armar esto juntos Así que acompáñenme a organizar un poquito aquí esta coqueta, este mueble Y las cremitas y todo eso Les cuento que de aquí salí volando Porque con mi esposa, ya, ya, apúrate, apúrate Entonces me tocó salir corriendo y dejé también hecho un tiradero aquí Y de por sí, como tengo algunas cremitas, todo me ocupa el espacio Y yo pedí por internet Por Trendyol Muy, muy bueno comprar ahí Es una tienda turca Siempre ven que por ahí compro cositas, ¿no? Me llegó esta caja Vamos a abrirlo todo juntos Para armar y guardar, organizar mejor Vamos a ver cómo viene Uy, está grandecito, miren Está un poco grande Así está Lo pedí en dorado Lo pedí en dorado porque quería que combine con el color de este mueble Ojalá que me entre algunas cosas aquí A ver, el material Creo que es plástico Pero mejor que sea plástico porque a veces al vidrio se me sabe romper Y aquí dice Techeculer Me vino esta tarjeta con un código QR Para otros pedidos con descuento A ver, vamos a poner esto Primero que todo déjenme agarrarme un poquito el cabello Para poder armar esto más cómodamente Ya me voy a quitar el maquillaje Y todo eso Esto creo que va así Como base Y este de acá Me imagino que va acá arriba Así Muy fácil, miren Ahí quedó Está bonito Ahora vamos a colocar Me imagino que voy a poner las cosas más grandes aquí Vamos a ver cuánto ocupa esto Que tengo varias cositas aquí Lo más grande por aquí Desde lo más grande Este de aquí no encuentro el cargador Ya lo voy a guardar por ahí Este de aquí Son mis esponjitas Vamos a poner esto acá Ahí Después Mis cosas de skin hair Maquillajes Tengo hasta las botellitas con las que me sé llevar de viaje Yo no sé por qué las mujeres utilizan tantas cosas Dice que tengo todo lleno Mentira No utilizo tantas cosas Sino que es necesario, ¿no? Pero él dice que sí Que usamos demasiadas cosas Ya hasta se acostumbró Y tengo este bolsito que me regaló la vecina Aquí hice ponerlas Como linchitas Cositas así Ahí está Definitivamente quedó mejor Miren Porque tenía todo hecho un regadero Que no se imagina Todo ahí Me ocupaba mucho espacio Pero así Con dos pisos Se ve mucho mejor Ya está Listo Ahí quedó Te Thanks Hey Hey Ve guten Ay Tego En O Y Tego 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 La actividad y el ruido frente a nuestra casa nos llamaron la atención. Antes de las elecciones se está llevando a cabo un trabajo notable. El municipio organiza un parque de infantil en frente de nuestra casa. Este trabajo no funcionaría si no fuera acompañado con un té. Están cocinando té con leña, estilo más rico, y los chicos, los trabajadores, van a beber cuando van a descansar. Cuando fuimos a Egipto dejaron los materiales, pero cuando llegamos el trabajo recién había comenzado. No se ha trabajado mucho durante dos años desde que mudamos aquí, pero ahora está empezando a verse un poco mejor. Amigos, les voy a mostrar cómo se ve el parque que arregló la municipalidad. Miren, arreglaron bien, bonito, cortaron el césped, pusieron este adoquín y sembraron unos arbolitos por ahí también. Dijeron que van a seguir haciendo más obras. Miren qué bonito que quedó el adoquín, gris. Muy bonito. Ay, no sé por qué, es igual del gobierno de la municipalidad. Hay un proyecto para hacer algún tipo como centro de salud pequeñito. Como, no sé cómo decirles. Es cada vecindario aquí en Turquía acostumbra a tener como un mini, mini centro de salud hospital, conductores y así, ¿no? Pero hasta mientras este lote está así, totalmente vacío y a veces los vecinos siembran ahí unas cebollas. Pero es un proyecto para el futuro, ¿no? Así se ve, por allá está nuestra casa y ahí tenemos otro árbol. Miren, ya es la primavera, está haciendo un sol bien rico. Ese es el vecino que ya tenemos ahí, pues, ¿no? Vecinos nuevos. Ahí está nuestra casa y acá está la casa del otro vecino. Es un vecindario que tiene muy pocas casas, pero es demasiado tranquilo, les prometo. Y aquí saben jugar, pues, ¿no? Y aquí pusieron esas bocinas. Ahí avisan todo, todo, todo cuando va a venir algún proyecto o decir que la luz se va a ir, la electricidad, algo. Siempre pasan por ahí, por esa bocina. Y bueno, pues, ahí estamos. Esos peludos se fueron allá a jugar. Y quedó muy bonito, miren. Y esto que todavía dijeron que van a seguir arreglando. Pero ya va avanzando. Esas mesas pusieron unos vecinos ahí. No sé, beben té a veces. Yo casi no vengo mucho por aquí, solo de vez en cuando. Pero ahorita amerita venir porque está bien bonito, miren. Bien arreglado. Y abajo también arreglaron algo de la calle. Bien. Bien.